...de la clase llamada MyList y se definía de la siguiente forma OPP MyList al cual le va a pasar un identificador de la lista dinámica que puede ser lista o sea, listos usuarios y le va a pasar le va a pasar una consulta SQL como cuando nosotros queremos listar unos registros listar registros ¿por qué lo hacemos con consultas SQL? porque no siempre va a ser un select de una tabla sino que podemos hacer con inner joins podemos hacer joins entre varias tablas y podemos utilizar herramientas de lenguaje SQL que según el motor entonces definimos una consulta SQL select aquí si va a utilizar la herramienta SQL es posible también implementarla con apte record pero apte record es muy limitado entonces solamente mostraría esos registros entonces voy a mostrar acá nombre lo voy a utilizar con un alias para borrar más adelante lo voy a utilizar para borrar voy a utilizar el nombre con una etiqueta llamada con un alias perdón llamada haz nombres en apellido haz apellidos from usuario y esta variable la voy a pasar acá eso es SQL por último voy a retornar el HTML el list debido a que la resolución está un poquito baja voy a disminuir el ancho de esta lista dinámica con un parámetro llamado con un acuerdo llamado white ya tengo lista mi clase llamada listas y mi método llamado obtener registros lo que voy a hacer es reemplazar el contenido de un área que ya ha definido dentro de la plantilla por esta lista dinámica y lo voy a hacer de la siguiente forma el objeto se llama perdón listas entonces voy a declararlo acá que sea igual al nuevo listas si tienen alguna pregunta en el transcurso de la explicación o sea hay espacio para que la haga o si quieren esperar que terminemos listo terminamos y reemplazamos el área llamada al área lo vamos a reemplazar por el contenido de lo que nos devuelva el método get registros del objeto llamado listas refrescamos ya tenemos una lista dinámica bueno en este momento solamente tenemos un registro pero es un registro que sirve como precedente para que lo que tenemos en la base de datos lo veamos ir mostrando acá ahora bien si yo quiero automáticamente refrescar esta lista dinámica a medida que lo voy insertando registros lo que voy a hacer es lo siguiente simplemente con una sentencia cuando le llegan datos guardados esos dis my list reload y le voy a pasar el id de la lista que creo que es lista uso si dice que por eso es que defino id únicos para cada hotel voy a insertar otro por ejemplo Daniel Matiz guardamos entonces ya tenemos la alerta del sistema que me dice datos guardados y acá ya tenemos otro usuario estas son las herramientas que nos debe proveer un framework o sea el framework que sea herramientas básicas para poder construir aplicaciones de esta manera rápido eficiente y que más adelante sea escalable para poder hacer cualquier mantenimiento si eh bien hay una pregunta hasta ahí o sea sobre lo que es el patrón de MBC sobre arte record o sobre el ejercicio que estamos haciendo ahora lo que voy a hacer es asociar con la lista dinámica podemos hacer muchas cosas podemos por ejemplo voy a agregar un evento sobre la columna llamada borrar para que me permita eliminar ese registro entonces voy a asociarme a la columna llamada eliminar y el evento que quiero producir es eliminar bueno sería bueno que preguntara este evento que he definido como eliminar lo voy a también declarar dentro de mi controlador de eventos así como declaré este método llamado guardar entonces public mención guardar eliminar perdón y va a recibir por parámetro el id este voy a retornarle la respuesta como estos ajax entonces debe haber una respuesta que se me lee por medio voy a como voy a eliminar entonces delatar a los usuarios simplemente lo que hago es invocar nuevamente al objeto de la clase usuarios que ya lo había definido mediante una clase y acá voy a llamar al método de la clase del método usuario perdón del objeto usuario llamado delete si estoy trabajando con la ley de primaria lo que él me permite hacer es buscar por la ley de primaria y borrar ese registro entonces como ya lo tenemos por parámetro simplemente lo paso y bueno podría preguntar si ese método delete devuelve true o false en este caso voy a asumir que todo está bien y voy a mostrar acá un mensaje no vamos a mostrar un mensaje voy a refrescar de nuevo esa lista dinámica para que cuál es sí gracias lista uso y de esta forma refresca nuevamente los datos refrescamos fíjense bueno ah no perdón borrar si si algo pasó bueno en este caso lo que pasó fue que asocie a la columna que no ves porque eliminar no existe entonces es borrar sí pero va a invocar el método eliminar refrescamos entonces se ha asociado bien el evento y cuando haga clic acá lo que vamos a preguntar es desee eliminar el aceptar entonces va a refrescar la lista dinámica directamente con el registro que está asociado ahora a la eliminación no sé alguna pregunta sí en la lista dinámica tú podrás despañar claro la lista dinámica bueno voy a perdón dentro de la herramienta de esencias vas a ver una parte de demos no lo voy a hacer porque esta tiene poquito registro sí entonces la parte de demos se está apuntando directamente al website dentro del website hay una parte de demos en la que ya está listo digamos ejemplos por ejemplo formularios vamos acá este es un ejemplo para formularios en donde yo puedo agrupar varios campos con una etiqueta sí por ejemplo datos principales y es muy sencillo lo que tienen que hacer es descargar el ejemplo y lo pueden de una vez aplicar como un módulo del proyecto sí voy a mostrar el ejemplo para que puedas ver funcionando bueno podemos aplicar editores como lo que estás escribiendo lo que se va a ver sí se demora un poquito por la conexión a internet se secadito se secadito sí acá hay unos ejemplos con listas dinámicas pero te voy a mostrar entonces uno más completo listas dinámicas paginación de registros ordenamiento múltiple de colinas bueno lo que pueden hacer con listas dinámicas varias cosas las listas dinámicas les proveen herramientas para organizar por múltiples colinas un contenido de alguna consulta sql pues en este caso como hay solamente tres registros ayer habían no sé alguien se dedicó a borrar los registros que habían acá como lo pueden hacer en este demo entonces hay tres registros pueden aplicar filtros como lo ven tienen una herramienta básica que es para aplicar filtros según el campo ambiente aplicar filtros según el campo que tenga asociado en la consulta un operador puede ser like y si no tienen idea de cómo funcionan los operadores pues hay una ayuda para para esos operadores por ejemplo el like digamos acá hay uno de apellido menor entonces que en el campo en el campo apellido tenga perdón n en cualquier parte si va a ser sensible a mayúsculas y aplicamos los filtros entonces al aplicar los filtros va a refrescar automáticamente el contenido de la lista dinámica y nos va a mostrar los registros asociados con el filtro tenemos otras herramientas como les decía podemos exportar este contenido a tres tipos de formato disponibles tenemos PDF Excel y HTML si lo exportamos a PDF esta es una herramienta que ni siquiera hay que configurar perdón es solamente una línea de código que hay que agregar a la lista dinámica y ya nos trae esa barra de herramientas entonces selecciono los campos que están asociados a la lista dinámica por ejemplo puedo seleccionar solamente dos y al exportar pues me va a generar el PDF de esta lista dinámica es un reporte con las opciones que escogió según los filtros que seleccionó y el ordenamiento y todo ¿qué es el directo utilizando? ¿Tcpd, fpd? fpd fpd si por lo ligera porque hay otras que se convierten en el html perdón el html al código pero son muy muy pesadas entonces vamos a utilizar lo más ligano posible ¿y la exportación a Excel? si la exportación a Excel no funciona con funciona con ¿con HIDERS? si con HIDERS si bueno es una solución que pues como es una primera versión del framework el framework aparece más o menos hace tres meses y medio que salió la primera beta ya estamos en el segundo release perdón rc y en dos semanas aproximadamente ya tenemos completa seguridad de que para lanzar la versión final de la primera versión entonces ha sido un proceso de maduración yo les digo algo personal trabajo en hoteles de Camero pero gracias a ese apoyo de la empresa pues ha sido con una especie de incubadora el proyecto porque me han permitido probar la herramienta y en este momento está trabajando bajo una aplicación empresarial ¿sí? ha sido la incubadora la incubadora y me ha ha sido como para hacer pruebas y para todo ese procedimiento para de crecimiento ahorita pues la comunidad está en crecimiento estamos haciendo conferencias como de este tipo buscando a conocer y a promover esta técnica de programación más que más que el producto como tal pues yo lo que quiero es que como cofundador de PHP Colombia es que tengan buenas técnicas de programación a la hora de desarrollar aplicaciones web ¿sí? porque PHP es un lenguaje que muchas veces es discriminado en cuanto a Java por muchas razones entonces pero va pero pero si aplicamos todas las 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 buenas prácticas de programación nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a un nivel muy bueno ¿sí? o sea este es un ejemplo obviamente este proyecto es de maduración faltan muchas cosas pero vamos en ese camino si hay tienen alguna pregunta ¿qué otras librerías utilizas JavaScript y PHP? las librerías son nativas del propio framework hay una forma de incorporar librerías de otras de otros paquetes a través de los incluso y hay otra pregunta y por ejemplo si tú quisieras incorporar Scriptaculous o Wotacquery entonces es posible añadirlo como ya ves que estás trabajando con plantillas entonces puedes hacer un include de las librerías que necesites solamente la la guardas en una carpeta específica que es para los JavaScript y ahí tú le dices llamas ¿sí? en la parte que hace la base de las 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 pero cuando digamos es algo llamado justo podría haber tratado no sé de la poder ejecutar una consulta propia de un fue y claro personalizado claro la librería Mayatus Record de 12 no permite hacer consultas permite hacer todo lo que es sencillo permite hacer cuerdas permite hacer transacciones permite hacer todo eso toda la documentación la van a encontrar en el link de documentación siempre y cuando instalen esencias les repito que esencias es un núcleo acoplado al o sea es una parte y esencia es otra entonces pueden descargar esencia si ya quieren desarrollar una aplicación o pueden desarrollar el framework como tal si quieren solamente como mirar las características del framework si apenas están comenzando pero esencia ya es más orientada hacia aplicaciones web porque trae todo lo que es tablas de sistema usuarios menú perfiles esas cosas básicas que una aplicación igualmente utiliza para los templarios a vistas están utilizando Smarty no es muy parecido pero entonces yo no comienzo comienzo a trabajar Smarty pero me fijé que es buen concepto pero obviamente no voy a extraer todo Smarty creé mi propio Smarty entre comillas y de esa forma pues aprovecho ese concepto de las plantillas si yo voy a utilizar el framework ¿cómo es la parte de soporte? la parte de soporte bueno está liderada en este caso es la persona que tiene aquí de frente soy desarrollador es mi estilo de vida y pretendo pues darle continuidad siempre a este proyecto porque es más que un proyecto a largo plazo a corto plazo pues es lo que yo siempre constantemente estoy haciendo es desarrollar como le dije pues el proyecto ya de lanzamiento tres meses y medio ya hay un foro hay una comunidad hay personas en cuáles partes que lo están utilizando y que están preguntando capacitaciones costos y todo eso y pues hay una comunidad que está en crecimiento ¿sí? aparte de Frenco Saco es el fundador de este proyecto pues también participó como fundador en PHP Colombia entonces desde PHP Colombia también apoyamos las buenas técnicas de programación entonces solamente tienes el apoyo de los CESMOS y no el apoyo de PHP Colombia en este aspecto hay un componente que es fuerte en un framework que es el de la base de datos ¿sí? así como tú te apoyaste en FPDF para generar los PDF ¿por qué no te apoyaste en otra capa de abstracción como AWB que es fuerte? ¿sí? para lo para lo para lo las tecnologías entonces plantear que tú puedas traer esas tecnologías y las puedas incorporar o sea no estamos cerrados y no estamos al contrario totalmente abiertos pero obviamente traemos las herramientas nativas que son de un framework o sea en este caso la librería Active Record nativa la librería MyFor nativa de OCSMAPACHEPE Framework es la forma como de trabajo puedes traer otras pero pues nosotros proponemos ese estilo de programación recuerda que un framework es un estilo de programación entonces puedes traer herramientas de otra parte pero pues el framework te da un estilo de programación el cual es el que proponemos el propuesto ¿no? no es la única solución hay muchas pero pues siempre hay una primera solución y después hay otras alternativas o sea que ahí digamos uno podría extender digamos a utilizar de pronto funcionalidades decenas funcionalidades digamos que yo no sé en realidad nunca sino no ven bueno implementar el presente en la implementa ¿no? si pues hay clases que 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 pueden permiten hacer eso que permiten acoplarse otras herramientas exacto si esta explicación es muy sencilla hay más cosas que pueden hacer y las cosas que nos tenemos podemos preguntar en los foros ya han habido preguntas de cómo por ejemplo acoplar eso acoplar javascripts externos acoplar librerías que se presten para todos los módulos por ejemplo ¿si? porque en este caso esta librería esta clase que cree por ejemplo de formularios solamente servía para acoplarse en este en este módulo ¿si? pero yo podría crear clases que se acoplaran para todos los módulos de una aplicación y así compartir los recursos ¿si? por no extenderlo pues entonces es un ejemplo muy sencillo de lo que pero que la herramienta una pregunta no se si es muy bueno que necesite si pero por ejemplo ahorita cuando uno va a hacer un formulario a pleno código uno le ponen el repair html5 al input y el mismo navegador no mide hacer el submitsi si no está yendo claro o sea esto tiene algo claro es que vos mismo puedas crear tus propias plantillas en html no significa que utilices la 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 validación del framework o sea todo está permitido simplemente proponemos el estilo de programación basado en el modelo de vista controlador con tres archivos entonces el manejo de los datos se hace de la siguiente forma el manejo de los formularios de la otra forma ¿si? pero puedes por ejemplo validar con javascript o con otra librería que quieras esto es lo que haces validar con javascript los campos que están exactos cosas básicas que uno normalmente necesita pero muchas veces no quiere ponerse a buscar sino que ya la herramienta la debe tener entonces es cuestión de saber cómo utilizarlas y aplicarlas y ahí hay un desarrollo con esta herramienta ¿no? si el desarrollo de producción pues el de la compañía que se puede ver pronto es algo bueno pues voy a echarle un vistazo solamente como para para mostrar aquí es una aplicación web lo utilizan personas en varios países de acá latinoamerica pues está orientada para el manejo al medio del negocio el tema de capacitaciones costos el tema de la capacitación pues bueno este servicio es gratuito lo venimos ofreciendo en cualquier universidad o espacio había el tener quien nos quieran dar la oportunidad para mostrarlo ya en la capacitación pues tenemos unos costos que son manejables según el número de personas y según las horas que quieran ¿pero ustedes tienen la instalación donde dan la capacitación o...? ¿cómo? 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 ¿tienen la instalación donde dan la capacitación o ustedes van al sitio donde... vamos al sitio en ese momento es así pues por recursos o sea esto es totalmente con software libre yo vengo desde ceros prácticamente o sea no tengo bueno este computador es prestado primero que todo se me da bien el año pasado entonces vamos a seguir trabajando es una cosa solamente de meterle ganas y y aprovechar las oportunidades ¿integuación con el EAP? ¿el DAP? el EAP ¿en qué sentido? pues podemos hacer una librería ¿la autenticación? sí, claro pues en este momento como el esencial ya tiene un formulario hecho pues sería manipularlo o cambiar ese módulo que ya está hecho por uno nuevo entonces pues todo está todo es posible la esencial maneja en este momento una versión ya alfa está en cambio sí el framework como tal en el club si está en una versión Lc2 próximo a una versión final de Lc2 y lo que debemos dar el manejo de la seguridad en la esencial es por el medio del del módulo mod out del apache permite la bueno son mejoras que vamos a ir incrementando en lo posible con las licencias es una propuesta obviamente porque el framework pues tiene tres herramientas pero cuando queremos desarrollar una aplicación web por ejemplo para un freelance o para una ya para una empresa que desarrolle esos paréntesis es una opción ¿sí? ¿te puedo acabar de decir algo de un módulo apache? ¿qué pasa si yo monto PHP sobre Formation Server? ¿Formation Server? pues obviamente es opcional ¿no? o sea en el caso de que yo lo implemente obviamente ya está en curso esta implementación en el caso de que lo implemente solamente va a ser o sea va a poder utilizar si está utilizando apache y si está utilizando el mod out o sea es cuestión que también maneja ese tipo de decisiones pero por lo general es todos los servidores que utilizan PHP están sobre apache y perdón la versión 5.1.6 que es la misma requerida de ahí en adelante ya lo que viene que es la versión 6 que ojalá no se demore pues ya vamos a meter otras cosas que vienen de las 6 entonces eso está en constante cambio constante mejoramiento y pues cuando vayamos a utilizar actualizar la versión de frameworks es tan simple como copiar y reemplazar ya esa es la idea ¿cuándo dices que todo es programado ¿con todo lo que se hace? ¿no hay ramas sobre frameworks? sí eso lo tenemos planeado ya cuando primero salga esta primera versión final del framework y ya comenzamos a ver las mejoras posibles en la siguiente versión entonces ya tenemos por ejemplo planeado lo que va a ser Oracle y SQL Server que lo han pedido ¿cuándo te pregunto? ¿cuándo te pregunto? bueno finalizando pues les quiero dar las gracias a todos ustedes aquí presentes por su tiempo a la CIS por el espacio a la Fundación Cachete Colombia también por el apoyo de Webmaster muchas gracias y quedan invitados para que no solamente como como este framework hay muchas opciones pero entonces que fortalezcan el uso del PHP ¿sí? o sea fortalezcanlo en el ámbito de utilizar las herramientas que hay en el caso de Ingeniería entonces los patrones de diseño las arquitecturas todo lo hacer desarrollo web pero como debe ser ¿sí? eso es lo que yo vengo aquí como de esta noche y además pues de la herramienta pero bueno entonces muchas gracias a todos y eso es todo por el momento gracias muchas gracias